3F con tirador vente, vente, vente voy a, voy a te bajo, te bajo, te bajo marchisimo quedan quedan dos Willy, los de acá vente, vente, vente aquí están ya está, queda uno nachulia, nachulia, nachulia no, me duele mucho matarla, wey no, wey, esta partida no la siento no, no es una victoria para mi esto, wey no, wey, no, no esto no es una victoria, wey jejeje